Hola que tal amigos, perdonen que suba este video aquí, pero bueno, resulta que el señor Eugenio Derbez está haciendo una pequeña campaña sobre que está adoptando a pequeños tiktokers, bueno y grandes y pequeños, no sé, pero aquí le dejo yo mi video para que lo cheque él y pues lo puedan ver ustedes y lo vayan a apoyar directamente a tiktok, etiquetándolo por favor, o aquí por este medio, no lo sé, ayúdenme para que lo vea más rápido y esté más rápido en cuenta, si es que puedo contar con su pueblo. Así que muchísimas gracias, los dejo. Razones por las que Eugenio debería adoptarme, y es que yo no le voy a pedir que me adopte, yo le voy a dar la oportunidad de que lo haga, y es que hay muchas buenas razones por las cuales me pueda adoptar, la primera es que yo no le voy a pedir trabajo, yo le voy a dar trabajo, al ser una persona creativa vamos a compaginar. Ok, eso se escuchó raro. Vamos a colaborar muy bien, otra de las ventajas es que tengo 20 años, ¿y tú vas a decir eso que tiene que ver? Pues que literalmente lo conozco de toda la vida, literalmente de toda la vida. Además, él y yo tenemos muchas cosas en común, en sus inicios a él lo rechazaba Televisa, y a mí él sea, desde niño él quería ser actor, y yo también. Tenemos al menos un hijo que no nos los dejan ver, chal, eso no lo tenía que decir, y soy demasiado amigable, por favor etiquétenlo y díganle que le mando este video, por favor. Sé que no soy una cuenta muy grande, pero le estoy echando ganas para darle el contenido mejor y de buena calidad, así que apóyenme plus, ustedes pueden.